Puerto Viejo Merlot es un vino reserva chileno del Valle de Curicó, al sur de Chile, a más o menos 500 kilómetros al sur de Chile, un lugar donde el clima es bastante más fresco y el sol en verano bien caliente y produce uvas de gran calidad. En este caso tenemos un vino Single Vineyard 2016. ¿Qué significa Single Vineyard? Parcela única de un viñedo específico de donde las uvas vienen de gran calidad. De ahí viene este vino, de ahí viene este producto. Un vino que tiene muchos aromas a frutos rojos, tiene un poco de manteca, chocolate en el fondo. Yo estoy seguro que aquellos amantes de un vino del estilo del Merlot chileno van a adorar esta botella. Gracias.